En una noche muy triste y solitaria, la luna llena parecía hablar. El invierno ha llegado y el sol ya va a salir, mas el canto de mi alma dice así. Vuelve, vuelve primavera, 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 primavera. Vuelve, vuelve que te espero, que te espero, que te espero, que te espero. Pues quiero decirte algo que tú tal vez no sepas, me siento derrotado y acomplecado por ti. Vuelve, vuelve primavera, 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 primavera. Vuelve, vuelve que te espero, que te espero, que te espero, que te espero. Mi triste corazón te dice, mi vida yo te quiero tanto, porque si no me quieres tú, yo moriré de amor. Siento que no lo hice, si estribíse al escucharte. Pues tu voz abrulla mi alma, pues tu voz abrulla mi alma, que te espera ardientemente. Vuelve, vuelve primavera, 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 primavera. Vuelve, vuelve que te espero, que te espero, que te espero, que te espero. Mi triste corazón te dice, mi vida yo te quiero tanto, porque si no me quieres tú, yo moriré de amor. Yo moriré de amor, yo moriré de amor.